Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía perfume que te guste a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Que supiera que te escribí No he mandado los mensajes Siguen todos ahí Que mucho me han costado Que echaste un favor cuando me fui de tu lado Por recibiendo tus votos Me duele ver que si has mejorado No tienes días y dices Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Producciones Giovanni Valdario Hace tiempo no pensaba en ti Borracho entonces esta me metí Baby ya yo se que a ti te va bien Que de mi tu no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo sentí Jugando contigo como si fuese el diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy a tus pies Rogándote En la bebida ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En la bebida ahogándome Las muchachos están invitándome Quiero tener la ropa hoy pero Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Y el sonido original de José Daniel Rodríguez Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto David Pérez